Nacional y el tema de conversación esta semana ha sido las bajas sensibles de Enrico Dueñas y Alex Roldán, quienes no estarán para esta ventana de partidos. A ver, ¿qué vacíos dejan estas dos bajas? Yo creo que es mucho más sensible la baja de Roldán que la de Enrico Dueñas. Creo que con la baja de Enrico sí puedes suplir, si tenés con qué suplir. La de Roldán no sé y eso va a estar a prueba. Y hay que recordar que ¿quién le metió el gol a Jamaica? Sí, Roldán de cabeza. Y Roldán te puede jugar varios golpes. Juega en todos lados. Es un jugador que le pone intensidad. Él incluso coloca los uniformes en el camerino. Hace de todo. En partidos tan importantes como este, el liderazgo que Roldán ha demostrado es muy importante y no cualquiera lo aporta. Muy bien, vayamos en orden rapidito. ¿Cómo se llena el vacío de Enrico? Sí. ¿Quién llenaría el vacío? Es interesante porque, o sea, Enrico ha funcionado bien a nivel de creativo, de enganche y abrir pelota, buscar también el vacío. Ojo, Christian Hill, que es más centro delantero, puede cubrir una función así para tratar de decidir esos valores. Creo que va a ser Erick Alvillo. Lo que pasa es que Enrico, aparte de lo que hemos dicho, es alguien que te puede tener un comportamiento anárquico, que de repente el partido está muy amarrado y él va y busca en cara. Lo cierto es que Enrico es fabuloso moviéndose sin pelota, te genera espacios, te filtra las pelotas, va a ser un tremendo... Y solo para contestarle a Daniel, no es que yo le tenga fe a Erick Alvillo, yo creo que tiene condiciones para, pero no las ha demostrado. Pero, por como se perfila y como ha perfilado el equipo Hugo Pérez, creo que es el más cercano a lo que pide con Enrico Dueñas. Ok. Por eso. ¿Cómo se llena el vacío de Alex Fondá? Es que no sabes por qué... No sé en qué posición también... En qué posición le vas a poner. Lo puede poner porque lo puso de lateral, lo pone en medio, entonces... Lateral derecho, lateral izquierdo, mediocampista derecho, mediocampista izquierdo, interior... No sabe con quién lo puede suplir. Y el puesto de liderazgo de Roldán también, o sea, esos zapatos de... ¿Sabes qué es quién? Qué vacío creo yo, y no hemos tocado, que creo que sí va a ser sensible. Y no veo quién es el de Brian Landaverde. Esto es lo que yo te iba a decir. No veo quién hoy, porque ahí se mencionan dos, pero Brian Landaverde... Se mencionan esos dos porque... Porque fueron los más súbitos. Ayer, ¿no? Pero yo le preguntaba a Nelson, justo antes de empezar el programa, espérame. Entonces va Christian Hill y va... Melvin Cartagena. Y Melvin Cartagena. Ellos son las dos altas. Entonces, no es que se haya llamado a alguien específicamente para tratar de ver lo de Brian, o será en el caso que... Yo creo que también podría darle oportunidad a Kevin, ¿no? No sé si de entrada. Porque para alguien que tenga el balón... Bueno, fuera bueno, por lo menos darle minutos. Sí, yo creo que sería un error. No, no, minuto. A verlo cómo reaccionar acá con minutos. Exacto, yo creo que sería un error no darle la oportunidad a Kevin, ya sea de entrada o de cambio. Y sabes que no estamos hablando de un jugador que empieza, ¿no? Ya tiene su rodaje. Entonces hay que ver... Y saben, si decimos que hay que probar entonces, perfecto. Yo no creo que salga de entrada Kevin Santamaría. Nos puede sorprender Hugo Pérez como nos sorprendió ante Estados Unidos con el cambio de sistema. Pero, sí hay características en Melvin Cartagena que te pueden cubrir la baja de Brian Andabert. Yo realmente no vería descabellado que de entrada sí ponga, por ejemplo, a Melvin Cartagena. Porque si vas y vas a querer comenzar con ese relevo, Melvin Cartagena me parece un excelente jugador, con excelentes condiciones, porque además de que sabe con la pelota en los pies, que sabe generar el fútbol, también te marca. Te hace la doble función, lo mismo que hace el Andabert. Yo te digo, no lo vería descabellado. ¿Qué es lo que yo haría? Es otra cosa. Pero yo no lo vería descabellado. Ya pude titular una vez. Mañana vamos a tratar de ponernos los zapatos de Hugo Pérez y pronosticar una alineación titular. Tirar cartitas. Vamos a ver. Oye, El Salvador llega a esta última ventana de la octana de sextos en tabla después de 11 partidos. Mando dos victorias, tres empates, seis derrotas. A ver, ¿cómo nos deberían de estar viendo las demás selecciones en estos momentos? Yo creo que como una selección que ha crecido, como una selección que antes a lo mejor la veían como débil, ahora nos ven como un rival incómodo. Ajá, eso, como un rival incómodo. Las tres elecciones con las que nos vamos a enfrentar no están dando por sobrado en ningún momento esto. Vamos a sacar los tres puntos. ¿Tú crees que México no nos está viendo como una? Sí, yo lo he escuchado y dicen que... Pero es que siempre lo van a decir. Pero es que siempre lo van a decir. No, por eso. No, te estoy diciendo lo que dicen. Sí, pero siempre lo van a decir. Sí, pero hay que ser realistas. Realmente México no va a ser un parámetro. Si bien es cierto, me parece que hay que pararse bien en el Azteca y dejar una buena sensación, pero yo creo que ese partido es aparte. Para mí el partido más importante de estos tres es Costa Rica. Porque Jamaica está eliminada. A Jamaica ni siquiera llamó a Miquel Antonio. Jamaica va a entrar con 12 jugadores de su liga local. Y no tiene un montón de los que puedan afuera. El partido contra Costa Rica es el partido que hay que ganar sí o sí. Y se escuchan rumores, fuertes rumores, como que Navas no va a formar parte de la selección, parece. Así que vamos a ver. Está golpeado, ¿no? Lo que pasa es que Navas viene cuando quiere. Ese también es un punto. Y se le ha cuestionado en Costa Rica por eso. Exactamente. El problema de tener porteros tan buenos. Ok, a ver, ¿qué pregunta nos debemos de contestar en esta última ventana de octagonal? Creo que lo que yo te decía al inicio, camino. Ver si seguimos en ese camino en el que se han visto mejorías. Ok, pero bajo ese argumento y bajo tu perspectiva, esta última ventana, para ti, trata más sobre el presente o sobre el futuro? Sobre el futuro. El futuro se hace como el presente. Lo que pasa es que yo no quiero, yo no quisiera que... Está filosofando el pájaro. No, pero tienes razón. No, es verdad. Es que tu futuro lo va a marcar tu presente. Claro, tienes que continuar lo que has hecho y dejar buena imagen ahora. Lo que pasa es que tu futuro... El futuro es incierto, después ya... Pero es que lo que pasa es que el futuro está bien cerca, porque para mí Liga de Naciones empieza a... O sea, es como ir marcando ese camino. Sí, pero ¿cómo vayas a entrar? ¿Cómo van a ser para terminar estos tres partidos? ¿Cómo van a ser los tres partidos estos? Correcto. Es decir, podemos ir a hacer un buen papel a este... Es más, el futuro de los jugadores nos va a determinar estos tres partidos. Esa ventana va a ser literalmente una vitrina. Y los que van por primera vez, ese es el momento que tienen que aprovechar. Entonces, es hoy. Yo entiendo el punto de Camila. Es un punto válido. Y tal como lo dijiste al principio, desde un inicio, desde antes de esta octagonal se dijo este es un trabajo de cara al 2026. Está claro. Pero ese 2026 no va a marcar lo que estás haciendo hoy. Pero hay algo bien importante. La materia prima con la que se va a construir ese futuro es esta selección, obviamente, y la mezcla con la sub-20 que viene emergiendo bajo un esquema similar. O sea, vienen creciendo con la misma línea de trabajo. Correcto. O sea, el futuro está lleno de presente. Por eso es que nosotros tenemos que tener partidos donde El Salvador salga con la frente en alto. ¿Cuál es la mayor duda que tiene en estos momentos Hugo Pérez de cara a estos tres partidos? Yo no creo que tenga dudas, realmente. ¿Cero dudas? ¿En cuanto a su equipo? ¿Preocupaciones? Eh, preocupaciones sí, quizá como vayan a asimilar la última ventana. La duda que puede tener que se caigan, ¿no? Sí, es que eso. En estos partidos y votar lo que has hecho. Es lo psicológico. Es decir, ¿cómo van a afrontar los jugadores sabiendo que están prácticamente eliminados los últimos tres partidos? ¿Qué tipo de compromiso? ¿Qué nivel de compromiso le vas a ver a esta selección que sabe que el panorama ya no es tan bonito? Bueno, pero por lo que acabas de decir tú, hace unos instantes, debería haber motivación. Debería haber, pero es el deber ser. Y yo creo que Hugo Pérez, él lo dijo cuando empezó este proceso. Yo voy a llamar a los jugadores que quieran estar y que me demuestren compromiso. Por cierto, para confirmar, don Luis Quirós me escribe hasta Costa Rica. Un abrazo, don Luis, gracias. Hoy llegó Keylor Navas a las tres de la tarde, arribó, para concentrarse ya con la selección. Una cosa es que ha llegado, otra cosa es que juegue. Hay que ver cómo ha llegado. Pero que está con la selección, está con la selección. ¿Quién es Jamaica en estos momentos? Es la selección más fuerte, me atrevería yo a decir, del Caribe y lo ha sido en los últimos tiempos. Pero ese es un legado. Yo hablo de la selección que vamos a enfrentar el jueves. Tal como lo acabamos de decir, una selección que está de pronto como máximo objetivo no quedar últimos ni penúltimos. Eso es básicamente lo que se está persiguiendo. Es una selección mermada. Con todo el respeto que merece Jamaica, incluso con sus seleccionados completos, es una selección muy floja. Muy floja. Lo que pasa es que es una selección oportunista. Y si no estás en tus cabales, te puede complicar. Pero no sentís que esas oportunidades las aprovechan las individualidades que no van a estar. Esta selección es incómoda. Y si no llegas, como es tu metido, te pueden complicar. Con eso lo vamos a parar ahí. Mañana hablaremos muchísimo sobre este partido. Estamos a menos de 48 horas para dar inicio. Ya la recta final de esta octagonal. Una octagonal donde muchos ni siquiera visualizaban que El Salvador participara. No solo está participando, pero está representando muy bien el país y proyectando un presente con un futuro muy, muy positivo. Bueno, pues vamos contigo, fiscal. Gracias, Álvaro. Hablábamos de complicarse una selección mexicana que no se quiere complicar. Y en este próximo partido, sobre todo el jueves.